Música Veníamos hablando del hipertiroidismo Hablábamos de que el exceso de hormona tiroidea Puede producir una serie de síntomas de desgaste corporal Taquicardia, temblor, calor, pérdida de peso, cambios de carácter, mal dormir Y eso debe ser tratado Hablamos por ejemplo del tratamiento que es muy frecuente que se hace con tabletas El tratamiento con tabletas no es un tratamiento a corto plazo Suele ser un tratamiento que va entre los 6 meses y el año y medio Porque se necesita producir un fenómeno llamado inmunomodulación O sea, hay que trabajar sobre las defensas Particularmente aquellas que están dentro de la tiroides Para que vayan perdiendo el efecto negativo que producen Cuando se acercan a la tiroides a obligarla a trabajar de más Esto significa que una persona con problemas de exceso de tiroides No puede darse el lujo de perderse de la consulta Cosa que pasa con alguna frecuencia Porque simplemente si se pierden de la consulta No sabemos si esto puede recaer Si se puede desaparecer y quedar todo muy bien O si incluso puede revertir y pasar a hipotiroidismo Que es todo lo contrario, es deficiencia de hormona tiroidea De manera que uno tiene que estar pendiente cuando tiene tiroides De hacerse sus exámenes con la periodicidad que el especialista sugiere La segunda manera de enfermarse de la tiroides es teniendo deficiencia La deficiencia de tiroides se llama hipotiroidismo Hipo significa bajo Y tiroidismo función de la tiroides De forma que cuando hay una deficiencia la función de la tiroides Pasa todo lo contrario de cuando hay el exceso Con la deficiencia lo que suele haber más bien es frío Con la deficiencia el corazón se va poniendo cada vez más lento El cerebro también se pone cada vez más lento Y la capacidad de aprendizaje La capacidad de concentrarse La capacidad de pensar La capacidad de moverse La capacidad de actuar Va progresivamente disminuyendo En la medida en que la glándula va perdiendo su capacidad De funcionar De producir la tiroxina O sea la hormona tiroidea O sea la entrada de oxígeno dentro de las células En el hipotiroidismo Atención hay una leyenda Que dice La deficiencia de tiroides hace engordar a la gente Eso no es verdad Eso es falso de toda falsedad La deficiencia de hormona tiroidea Al producir deficiencia de oxígeno Puede hacer que la persona Atención aumente de peso Por retención de líquido Eso se llama en medicina Mixedema Es la retención de un líquido especial Con unas sustancias Nucopolisacáridos Que para brotar No pretendo que se la aprendan Que lo que va a producir Es una retención de líquido especial Una hinchazón Que va a ser en todo el cuerpo Y se hincha la piel Y se hincha el tejido debajo de la piel Y puede haber entonces Retención de líquido en los ojos En los párpados En la cara En las manos En los pies En la barriga En distintas partes del cuerpo Y uno puede Fíjense bien Aumentar hasta 5 kilos Por esa retención de líquido especial Llamada mixedema Que se produce en el hipotiroidismo 5 kilos de mixedema No 5 kilos de manteca No 5 kilos de grasa La hormona tiroidea La hormona tiroidea Cuando está deficiente Una vez que uno hace el diagnóstico ¿Ok? Este diagnóstico de paso A veces se va por debajo de cuerda Porque el hipotiroidismo En algunas personas Produce un síndrome depresivo Hay depresivos Que lo que tienen Es deficiencia de tiroides Y no lo saben La mayor parte No es por eso Pero algunos depresivos Tienen depresión Por justamente Deficiencia de hormona tiroidea Y se hace muy sencillo Dos exámenes Todos en sangre Uno llamado T4 libre Que nos dice Si hay deficiencia De la hormona propiamente dicha Y otro que se llama TSH Que es la hormona Que gobierna la tiroides Que se produce en la hipófisis Y que va a subir Cuando la T4 libre baja Entonces La T4 libre baja Y la TSH alta Eso es signo De que hay enfermedad tiroidea primaria O sea que la tiroides Se echó a perder Y eso requiere Atención Por el resto de la vida Tomar hormona tiroidea Que de paso Tiene una ventaja Es barata ¿Ok? Hay distintas marcas en el mercado Hay distintas concentraciones Lo que hay que hacer Es empezar Poquito a poco Uno Debe tomar tiroides Primero Pequeñas cantidades Por ejemplo 12,5 microgramos O 25 microgramos Diario Diario Se esperan unas semanas Se hace el control De T4 libre y de TSH Y se va aumentando la dosis De la hormona tomada Hasta que estén el T4 libre y el TSH Perfectamente localizados en la banda de lo normal Allí Ya nosotros Lo que hacemos Es que mantenemos esa dosis Durante algunos meses Dos, tres meses Dos, tres meses Si todo sale bien y sigue saliendo todo normal Seis meses Si todo sale bien y sigue saliendo normal Un año Una persona Que tenga deficiencia de tiroides Debe hacerse un control Por lo menos Anual Para ver como están Su T4 libre Y su TSH Porque a veces necesitas un poco más de hormona tiroidea Y a veces necesitas menos La hormona tiroidea puede ser que vaya disminuyendo Porque el hipotiroidismo va progresando Como puede ser que el hipotiroidismo se quedó tranquilo Y no siguió perdiendo la persona capacidad de producir hormona tiroidea Y como todos somos distintos La única manera es mantener un control estricto Que como les digo al principio es muy frecuente Para que regulemos la dosis Hasta poner la dosis completa Y después ya hay que hacerlo tranquilito Hay un componente emocional En la producción del hipotiroidismo y del hipotiroidismo Y también hay un componente genético La relación mente-cuerpo La vamos a hablar después en otro programa Cuando estemos hablando de Psico-neuro-inmuno-endocrinología O sea, la relación de la mente Con el sistema nervioso Con el sistema hormonal Y con el sistema inmunológico de producción de defensas Que es de donde salen este tipo de alteraciones Por ahora nos vamos a quedar simplemente Con que la tiroides es muy importante Para el consumo de oxígeno Y que el exceso y deficiencia Tienen que ser tratados por el especialista Por ahora nos vamos Estamos empeñados en tu salud Queremos hacer medicina preventiva Queremos que sepas mucho de medicina Y para eso está Salud del siglo XXI Por este tu canal TV Familia Soy Mario Paolillo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!